¿Qué pasa? Aquí estamos en el embalse de Saliente en el Pirineo de Lleida Voy a subir aquí arriba del embalse que está, digásemos el refugio Colomina y yo voy al Coi de Saburo Empieza una ruta de cuatro días, más o menos y yo creo que he calculado que será eso por esta zona que es, esto es la Guaifosca pero luego entro en Aguas Tortas y exactamente en el lago de San Maurici y nada pues a ver cómo va y 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 pues nada ya hemos llegado al refugio de colomino 2390 o sea 2400 metros pero delita lo último la última subida porque no se se ha puesto la niebla mira se ha puesto toda la niebla no se ve nada y y pues el camino había que seguir unas trazadas porque si no pues no tenía ni idea de donde iba si que tengo un mapa por emergencia pero bueno y nada ahora estoy aquí solo ese refugio bastante bien muy caliente porque tiene la estufa sobre todo y y nada creo que haré noche aquí es de emergencia pero es que no me da la vida para llegar a al otro al refugio que tenía pensado que se llama Jose Maria Blanc es lo que pasa llevo un mes sin sin ir al Pirineo por el confinamiento y ahora que los federados nos dejan entrenar pues pues pasa factura y pero bueno son he hecho de 1750 a 2400 así que la mañana acortaré un poco más lo que tenía pensado hacer y y para adelante a ver lo que dé para la vida ya grabaré algo no sé si se despeja grabo un poquito aquí el paisaje que se ve por aquí pues se han bajado un poco las nubes ya por fin aquí se ve este el saboro este de aquí y ese de ahí detrás este es el Piguera a ese a este de aquí es el que intentaré subir mañana que no sé no sé si se ve con con este zoom pero pero está el cuello por donde he de subir bastante bien el collado así que perfecto muy chulo el panorama que hay o sea aquí detrás donde hay estas nubes hay un lago en principio pero las nubes se han quedado estancadas se han quedado las nubes aquí dentro pero es que aquí en principio hay un lago aquí arriba hay otro y por aquí es donde tengo que subir que no hay mucha nieve así que perfecto y mira justo sale un poco el sol este es el refugio chulísimo está la nieve estoy al límite vaya al límite del mar de nubes desde arriba de las cimas se debe ver impresionante este de aquí este de aquí es chulísimo y se llama mainera si no me equivoco si no me equivoco yo creo que sí no sé son cimas muy muy bonitas aunque como se ve la nieve la nieve del sahara el polvo del sahara lo dejo un poco se ve como un poco sucio todas las laderas mira como sale el sol impresionante impresionante por encima del refugio lo dejo lo dejo es lo dejo es lo dejo No sé si se verá No, se ve todo el reflejo Pero Aquí detrás Es donde he dormido Me he levantado con estas vistas De todo el valle Ha sido Brutal Y nada, ahora Voy a subir al Coy de Peguera Y a subir al Peguera Y nada, tranquilo Una noche Bueno, la primera noche De excursión Siempre me cuesta un poco Y me cuesta dormir un poco Pero bueno, al final he dormido He dormido bien Y nada, es súper tranquilo Que no se escucha nada Mira Mira Este es el Stein de Mar Y justo encima está el Stein de Saburo Este pico es el Saburo Este de aquí el Peguera Y este de aquí el Mainera Pues ya estamos en el Stein de Saburo Este de aquí ya es el Saburo Y este no sé si se ve bien Ah, no sé enfocar Aquí Este de aquí es el Peguera Y nada, pues llevamos una hora y algo Muy bien La nieve está bien Hay algunos sitios donde me he puesto las ganivetas Las cuchillas Las cuchillas Para Bueno, porque estaba un poco de lado Y había un poco de pendiente Pero Pero agarra muy bien Está dura Y un poco crostra Está bien Mira que chulo El lago está muy vacío Tenía que estar Bueno, ya veis como es Es una cubeta Cubeta enorme Aquí este enero En principios de enero llegaron A menos 25 o algo así O menos 28 Hay un frío aquí que se queda Baja de las cimas Y ahora voy Por aquí, por aquí, por aquí Hasta el cuello Y el cuello Aquí Ya estoy en el collado de Peguera Y aquí la tengo Ahora ya solo me queda subir por aquí Por esta parte sin nieve Y por encima Hay dos pasos Aquí cortos Y ya está Dejo la mochila aquí En los skis Y subo andando con crampones Y ya estoy en la cima De Peguera Impresionante Impresionante Se ve El aneto Este es el aneto El posetch Allivierna Y el Coziella Y aquí también No los acabo de distinguir Pero por aquí Donde está el Besiberry Chulísimo Y aquí también No los acabo de distinguir Y aquí también No los acabo de distinguir Impresionante el mar de fondo, el mar de nubes, parecen islas, las montañas. Y por aquí todo el valle que he subido. He dejado la mochila aquí y este es todo el valle con el mar de nubes. Está muy chulo. Pues ahora mismo estoy bajando y ahí ya mirando hacia el valle este que va a San Maurici. Pero mira que chulo, que espectáculo. Yo vengo de aquí detrás. Tengo un poco de sed, pero bueno en cuanto llegue aquí abajo, al primer río que encuentre, lleno bien la cantimbrora. Y dale. A ver que tal como va la bajada. Con cuidado. Y seguro. Joder con la bajada. He bajado esto de aquí. Y con el peso que llevo iba todo el rato asegurando los giros. Pero bueno. Ya estoy abajo. Y aquí está el río. Ole. Pues por fin he llegado al refugio de Mayafré en el Jack de San Maurici. Y madre mía vaya paliza de día. Pfff. He bajado por la valle de... No sé cuál es, pero vaya que da alpeguera por el cuello. Es muy duro. Es muy duro al haber tanta nieve. Y no estoy acostumbrado a todos los imprevistos que puede haber durante toda la excursión. Psicológicamente has de estar al 100% todo el rato. Todo el rato. Y claro, al no tener agua durante mucho rato. Y comida... No parar a comer. Pero claro, eso ha sido culpa mía. Eso también psicológicamente. Joder. Ha costado. Pero bueno. Hemos llegado aquí. He llegado aquí al Mayafré. Mañana iré a la centraleta. Por el porta road spot que está por aquí detrás. Y creo que mañana haré eso. Una jornada tranquila. Que son 400 metros de desnivel hasta el porta road. Y luego bajar a ver cómo está la nieve hasta el refugio de la centraleta. Y ya veré qué hago. Porque tenía pensado llegar a la punta alta. Pero... No sé. No estoy en forma. No estoy... Hice la ruta muy convencido de que... Va... Tiraré. Y vale. En verano a lo mejor lo hago. Pero... Pero es que en invierno es otra cosa. Así que yo creo que... Bueno. No sé qué creo. Pero... Mañana ya veré. Mañana ya veré. Mañana ya veré. Y... Y a lo mejor como estaré en la centraleta. Puedo tirar hacia... Hacia el coche. O tirar hacia el contraste. Ya veré. Ya veré. All right.